Lo instintivo, ¿no? Se ganchan de aquí, ¿no? Por eso. ¿Sí? Por aquí ha sido la zona. ¿Por qué la primera hora de saber por ahí? Ah, entonces ya ahorita ya tuvieron ahí otra idea. Porque alguno de esos hubiera sido manejado por control remoto, pues no, ¿verdad? Por lo menos seis personas ahí. No. O sea, ustedes se ponen a su vida ese, ¿no? No, aquel ya se fue entonces yo entro a la red. Para poder llegar a un lado. Sí. Ahí está. La cadena de la solida. Para dejar una puerta que esté atorada y no se la jalaría. Así es. Los amargos, yo pensé que era adorno aquí, igual, es que ya se quedan así muy bonitos y luego que alzados, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Veis? 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 150, tenemos un poquito más. Pero vamos a suponer 150, ya tenemos un número. 150 es la bolsa bien unidos y que están... El primero, yo creo que el primero sería difícil, ¿no? Si ven algo ahí en la calle, no mata aquí ya. No mata aquí ya. En tres, cuatro llamadas, cuantas, seis de una zona de la gente, llegan a 066. Ese, está bien. Y después la tienen que contestar en 066, ¿sí o no? ¡Veis! ¿Veis! ¡Veis! 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 Gracias.